¡Abrimos señoras y señores la tertulia de este miércoles 10 de abril del año 2019! Vamos saludando entonces a Teresa Herrera, buen día. Buen día Emiliano, buen día compañeros de mesa, buen día audiencia. Ya abrió su libretita. ¿En la libretita hay apuntes o es una libretita para escribir ahora? Hay algunos apuntes de otras cosas, pero básicamente es una libretita para partir de lo que vayan diciendo otros y me queda... Porque tengo claro lo que voy a decir, pero puede ser que surca alguna otra cosa al debate. Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están? Él ha venido lleno de papeles, sobre todo de leyes, de cretos, ya veremos por qué. Bueno, es lo suyo, ¿no? Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? A ver cuántos papeles. Un bloc. Un bloc con rubro arriba. El clásico. ¿Con anotaciones ya de lo que pensás decir? Sí, alguna. 702 páginas de acta, son medio largas. Y por último, Hernán Bonilla, buen día. Buen día Emiliano. Él nada, ha venido sin papeles, con el teléfono nada más. Dentro de la cabeza. Allá hay bastante información. No, a veces uno también tiene cosas en el teléfono, a veces anoto en el teléfono directamente. Vamos al primero de nuestros temas. El nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, reveló ayer detalles de una conversación que mantuvo con el nuevo comandante jefe del ejército, Claudio Feola. Eso fue anteayer, cuando le pidió que rectificara las declaraciones a la prensa que había hecho tras asumir el cargo, cuando no repudió las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y pareció decir que no consideraba confirmadas las desapariciones de presos políticos. Ayer, a la salida de la Comisión de Defensa del Senado, Bayardi se explayó en el contenido de esa conversación. Obviamente recién asumidito. En realidad me comuniqué con el general Feola para que quería ver cuál era el alcance que él le había dado a esta declaración, que había sido anunciada por él como la última pregunta. Y en ese sentido el general me dijo, no, yo estuve haciendo respuestas respecto a lo que estaba y que yo conocía de lo que había salido del expediente. Ahí le hice tres preguntas. En primer lugar, la pregunta, acá no se está poniendo en consideración que haya habido detenidos desaparecidos en el Uruguay. No, señor, no hay ninguna cuestión a que hubo detenidos desaparecidos en el Uruguay. Muy bien. Segunda pregunta, tenía que ver con, yo lo he escuchado a usted y lo ha dicho, al rechazo a todos aquellos que hayan llevado adelante acciones que han agradado a la institución. Sí, señor, es lo que yo pienso. Muy bien. Tercera pregunta, me dijo el Presidente de la República, que en comparación que tuvo con usted, que seguimos con el firme compromiso de estar colaborando con la justicia en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Sí, señor, eso le dije al Presidente. Muy bien. Entonces, esto que me acaba de decir a mí, tendría que decirlo públicamente. Esa es la historia del comunicado aclaratorio que, sobre las seis de la tarde del lunes, terminó emitiendo el nuevo comandante en jefe del Ejército. Bayardi atribuyó la declaración inicial del general Feola a la inexperiencia sobre cómo afrontar una rueda de prensa. Bueno, recordemos, la crisis estalló, incluso puso en duda la permanencia en el cargo, cuando Feola dijo, entre otras cosas, no voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados. Bueno, habría mucho para hablar de estos asuntos que siguen en el tapete y siguen aportando novedades casi que todos los días. Pero, ¿sobre esto en especial qué dicen, Fernando? Sí, fueron las declaraciones del comandante en jefe, fueron desajustadas totalmente con la circunstancia en que fueron expresadas. Y yo creo que faltó un poco de experiencia. Había de cuenta que no pudo haberse el comandante en jefe remitido al informe del año 2005 o a determinadas probanzas dirigenciadas en la Comisión para la Paz creada por el doctor Valle. Sin embargo, optó por una respuesta un poco automática, seguramente producto de un discurso a destiempo, de un discurso del pasado, que ya no es consistente con las realidades que se fueron sucediendo a lo largo de estos años. Básicamente, desde la Comisión para la Paz, el informe que pide Vázquez en el 2005, y de ahí en adelante. El hecho de haber sacado un comunicado a posteriori me parece que pone las cosas en su lugar y, naturalmente, fueron declaraciones poco felices, ¿verdad? ¿Los demás? ¿Elgardo? Sí, comparto. Es sorprendido, cuando las escuché yo digo, no puedo creer. Como de otra época. Pero parece que fue una toma de pelo. Habrá que barrer a todos los generales, 40 coroneles hasta que aparezca algún capitán que, de alguna manera, yo qué sé, se haya formado en el año, a partir del año 90, y tenga algún criterio en torno a la democratización, los derechos humanos de otras características. Yo no podía creer. Además, venía bien, venía bien el general Feola, tanto en su discurso, el que realizó formalmente en el acto de toma de posesión, como en las primeras respuestas a los periodistas. Ahora, me pareció muy oportuno lo que hizo el nuevo Ministro de Defensa. Digamos, en términos... Bueno, estas son las pautas, este es el discurso oficial, es este. La opinión de la institucionalidad democrática del mando es este. Existe esto, existe esto, esto es lo que hay que declarar. Seguramente no va a querer eso decir, que necesariamente los que piensan de otra manera y siguen manteniendo esa cultura impregnada, no la sigan pensando internamente, pero como discurso, como presentación, como comunicación, las pautas del Poder Ejecutivo son claras en torno a qué se piensa sobre el reconocimiento de la existencia de desaparecidos, el reconocimiento de la cantidad de delitos que se comitieron y la voluntad de buscar tanto eso como avanzar en la democratización del punto de vista de la formación en temas de derechos humanos. Repaso lo que dice el comunicado del Comandante Jefe del Ejército. Cinco puntos tiene la aclaración. Uno, la última respuesta dada en la entrevista, bueno, se refiere a la rueda de prensa, refirió tanto a los hechos como a las personas sujetas al Tribunal de Honor. No se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país. Dos, se rechazan las acciones que constituyeron hechos aberrantes y repudiables que apartándose del marco constitucional y legal comprometieron el nombre de la institución. Tres, se continuarán haciendo los máximos esfuerzos para llevar una respuesta a los reclamos de los familiares de detenidos desaparecidos. Cuatro, se continuará sustanciando con la mayor celeridad todos los requerimientos del Poder Judicial a fin de alcanzar el esclarecimiento de los hechos. Cinco, el ejército racional continúa haciendo énfasis en la enseñanza, en todos los niveles, en aquellos aspectos relacionados al respeto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de los ideales democráticos republicanos. Yo comparto lo que se venía diciendo. A mí también me sorprendieron las declaraciones. Me quedó la duda de si solo se refería al caso del tribunal y no en general. El escape que tiene la declaración. Pero de todas formas, dicho como lo dijo el día que asumía, era una cosa impresentable. Estoy de acuerdo que... Pero además todos temimos en ese momento que estuviéramos otra vez ante una nueva voltereta, ¿no? Y que lo sacaran. Que lo sacaran en esa misma tarde, ¿no? Sí, sí. Es que da la impresión de que el cargo estuvo en juego. Sí, sí. Dependía de que aclarara o no aclarara, ¿no? Sí, me parece que el comunicado fue... Sospecho que parte de la conversación debe haber sido que salía ese comunicado o que se iba. A ver, me parece que está muy claro y creo que hay que aprovechar... Saquemos lo bueno de todos estos episodios que han pasado y marcar una clara línea de que no se admite más nadie que avale, justifique, ignore las violaciones de los derechos humanos que hubo en Uruguay. Que eso es inaceptable. Exacto. Y entonces, que esa línea quede marcada a partir de ahora y que no quede en duda, me parece algo muy positivo. Y creo que ojalá ahora el nuevo comandante pueda reencauzar su gestión. Da la sensación de que por lo breve que fue su discurso y por la conferencia de prensa, capaz que estaba nervioso por las circunstancias. Seguramente. O no domina el tema de las declaraciones. Creo que va a ser más bien parco, a diferencia de otros comandantes. Y creo que quizás la situación se puede causar por ese lado. Ahora, otro comentario sobre el asunto. Viste que en la conferencia de prensa improvisada, él contó lo que le había hecho el presidente Vázquez, lo que le había hecho el ministro, antes de que asumiera. Y contó que Vallardy le dijo hablar menos y hacer más. Yo no entiendo por qué los comandantes en jefe hacen declaraciones a la prensa después que asumen, el día que asumen. Todavía estoy por entender por qué. Y hablo de este comandante en jefe del ejército, hablo de los anteriores, hablo de comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, de la Armada. ¿Por qué tienen que hacer declaraciones a la prensa ese día? Si hicieron un discurso. Ya está, la posición del nuevo comandante es esa. Es cierto, creo que hay problemas de la comunicación institucional, pero eso pasa a nivel de presidencia también. ¿Cuántas veces estamos con idas y vueltas que el presidente, que el secretario? Porque no hay un vocero, una comunicación institucional. Eso en otros países está resuelto, ¿no? No es muy difícil. Y el otro comentario que quería hacer, porque también con el cambio vino un nuevo ministro de defensa que es José Vallardy. A mí me preocupa la posición que tiene Vallardy sobre las Fuerzas Armadas. Porque él ha dicho, siguiendo la línea de Topolansky, que cree que la izquierda debe controlar y debe tomar las Fuerzas Armadas, y eso es parte de las instituciones que debe controlar la izquierda. Y eso es igualmente peligroso. Y si vamos a ser contundentes con el tema de que se respeten las instituciones de la República y de la democracia, tan importante es que los militares no digan lo que no pueden decir, como que el ministro tenga claro cuál es su rol en un Estado de Derecho. Todavía no hablo, Teresa, pero Fernando, ¿por qué estás mirando papeles ahí? Porque lo de Vallardy, yo ayer estuve en la noche mirando, leyendo, perdón, el debate parlamentario que derivó en la ley actualmente vigente respecto a la destitución de militares. Y justamente se produce un debate entre el entonces diputado García, que le reprocha a la senadora Topolansky, y lee textual, porque en una entrevista Topolansky dijo, preciso por lo menos un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa de mi lado como meta. Me gustaría tenerla toda. Pero una base sustentable sería eso. Nosotros tenemos que tratar de que las Fuerzas Armadas que hoy queden divorciadas del pasado, porque nosotros precisamos Fuerzas Armadas fieles a nuestro proyecto. Y Vallardy, esto está en actas, dice, después en el debate, dice, la segunda constatación que deseo expresar, dado que fue invocada en reiteración real, es que no comparto las apreciaciones de la compañera senadora Topolansky. Y voy a decir por qué. No las comparto en primer lugar porque me interesa que los militares estén sujetos al mando político independientemente del partido político al que adhieran. Esto lo dijo Vallardy en el debate. No sé si después hay otras declaraciones, pero esto es un documento. Incluso es más, yo iba a decir en esta mesa que me congratulaba de tener un ministro de defensa que tiene esta concepción que es la republicana, la nuestra, de siempre. Más allá que todos sabemos ese manejo. Pero yo fui a buscar este debate. ¿Por dónde ibas? Eso que dice Fernando, por lo que decías es de 2011. Hay un documento de un discurso de Vallardy. 2013, de Vallardy, 2017, en un encuentro del Foro de San Pablo que dice lo que yo decía. Esa no la tenía. Queda abierto entonces ese punto para profundizar. Esa interlocución para preguntar del ministro. Teres, ahora sí. Bueno, yo creo que voy a mirar desde otro lado. Yo creo que, bueno, que hemos... Tengo la sensación de que como que se ha abierto una especie de caja de Pandora con todo este proceso, ¿no? Y con esto último de Feola, ¿no? Incluso ponía en mi Facebook que, bueno, que esperaba que como la caja de Pandora al final estuviera la esperanza. Porque realmente es como que todos los días nos estamos enterando de alguna cosa nueva. Y alguna de ellas, en mi opinión, son realmente muy preocupantes, ¿no? Es decir, yo creo... Soy socióloga, no psicóloga, pero tengo una profesión bastante cercana a la psicología. Y además tengo mucha experiencia en hacer entrevistas. Que la gente, cuando habla espontáneamente, habla lo que piensa. Y Feola dijo lo que piensa. Después le dijeron, querido, no, para poquito tenés que decir lo políticamente correcto. Porque si no te vamos a sacar de un ala como chicharras y como sacamos a los otros, ¿no? Que los sacaron, dicho sea de paso, porque podían y porque era la oportunidad de sacarlos y porque ya el escándalo era demasiado terrible, ¿no? Entonces, a mí realmente lo que me preocupa es eso, justamente. De que si está la esperanza de fondo o vamos a seguir en este juego de la tapadita. De que te digo, de que te dije, de que te mostré un poquito, de que orejé por acá la carta. Pero resulta que, entonces te digo un pedacito de lo que pasó con este desaparecido o con esta desaparecida. Pero no te cuento toda la historia. Y además, a mí no me toques. Y a mí seguí pagando 650 millones de dólares por año del déficit de la caja. Después de 14 años de mayoría parlamentaria. Entonces, realmente yo suscribo totalmente. Casi que pensaba de este tema no me dan demasiadas ganas de hablar. Después de haber leído la maravillosa columna de Rafael Mandresi de Barrio Vergüenza. La suscribo totalmente y, sinceramente, yo también siento una, como persona de izquierda además, siento una profunda vergüenza de que a esta altura de la historia las Fuerzas Armadas Uruguayas sean lo que son. Hay un elemento que creo que hay que distinguir. Una cosa es el pensamiento que puede haber tenido el comandante en jefe e incluso, seguramente, varios integrantes de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa es un hecho que para mí es relevante y que no nos podemos simplemente agotar en la queja de si nos gustó o no una declaración. Que es el hecho de haber sacado un comunicado. Es decir, tiene el aspecto positivo que un comandante en jefe del Ejército, sometido a la advertencia y a un interrogatorio respecto a cuáles son sus valores y su pensamiento en cuanto a derechos humanos y en cuanto a la realidad histórica, acepta emitir un comunicado. No fue un comunicado del Ministerio de Defensa, no fue un comunicado de Bayardi. Es decir, fue un comunicado del comandante en jefe, más allá que naturalmente fue motivado, estimulado, promovido por el Ministro. Es positivo, me parece a mí, y creo que debemos resaltarlo si no nos quedamos rengos en una queja simplemente de la que venimos haciendo hace mucho tiempo, en que hay un acatamiento y una sujeción de las Fuerzas Armadas al Poder Civil y ese comunicado es una demostración de ese concepto republicano y democrático. Está bien, es interesante lo que decís, porque hay quienes sostienen, bueno, pero si tuvo que salir a decir eso en un comunicado porque el Ministro se lo ordenó, ¿qué es lo que piensa realmente? Nos quedamos con la duda de qué es lo que piensa realmente. ¿Sirve que lo haga porque se lo ordena? Sí, sí, sirve institucional. Eso no tengo ninguna duda. Eso es una lectura que anda, ¿no? Es una insatisfacción que existe. O sea, Emiliano, si es por dudas, desde el artículo de Abercourt nos estamos llenando de dudas, porque todo esto es consecuencia de un artículo periodístico. Y la otra objeción que se ha hecho y que circula es que el punto 2 del comunicado no es suficientemente claro. Claro. Porque dice, se rechazan las acciones que constituyeron hechos aberrantes y repudiables que apartándose del marco constitucional y legal comprometieron el nombre de la institución. Si fueron hechos aberrantes y repudiables, obviamente son rechazables, ¿no? La buena redacción puede ser un poco... Como que debió haber sido más concreta, dicen algunos, y otros incluso cuestionan que se utilice el impersonal. Se rechazan y no yo rechazo. No, pero además, perdón, Emiliano, comprometieron el nombre de la institución, etc. Fue la institución. Dejémonos de joros. Es decir, dejemos de decir Gregorio para decir Gregorio. Lo que pasó durante la dictadura no fue que Gabasso y otros cuatro tipos más hicieron lo que les parecía. Eso fue un plan orquestado de los militares uruguayos, de los militares argentinos, de los militares... A ver, hay mucha evidencia ya a esta altura como para decir, hubo un grupo de loquitos que hicieron y que comprometieron el nombre de la institución. A mí lo que más me molesta es eso. Me molesta que no diga la institución. En el 2005, en realidad, la declaración es mucho más contundente. Por algo pidieron disculpas, ¿no? Sí. La carta es muy entreverada del principio. El principio de la carta es indescifrable. Falta una palabra. Ah, sí. Copiar pegada. Es un comunicado escrito a las apuradas y sin revisar siquiera, ¿no? Pero lo que hablábamos recién de que falta una profesionalización en la comunicación. Sin duda. En general en todo el Estado. Pero desde Presidencia al Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército. Es asesor el enemigo en la comunicación, digo yo siempre. Ojo, es importante lo que decís porque lo mismo hemos visto estos días en comunicados que se fue a Presidencia de la República. Por ejemplo, el de Toma, ¿no? Sí, sí, sí. El de la Secretaría de la Presidencia. Hay momentos en que difícil seguirlo. No, no, no dominan en español lo que escriben los comunicados. Pero creo que igual es importante que, más allá de lo que realmente piense el nuevo comandante, y si fue un lapsus o si es lo que realmente piensan, ¿no? Creo que la señal institucional vale. Que el Ministro de Defensa lo llame y le diga, tenés que sacar un comunicado y aclarar esto y que se entienda que tiene que cumplirlo o se tiene que ir. Y que lo haya cumplido. Es institucionalmente valioso. Y que lo haya cumplido. ¿Edgardo? No, no, sobre el... Quisiera hablar más sobre el tema... A ver, ¿sobre qué querés hablar? Ah, bueno, ahora introduce, Edgardo, otro aspecto de este mismo asunto que, bueno, daría para toda la mañana desde acá hasta las 12 y más. Ayer circularon, comenzaron a conocerse, las actas del Tribunal de Honor. En un documento que es bastante más amplio, ¿no? Porque están las actas de los interrogatorios, Agabazzo, Silveira, Madurente, pero además hay otros contenidos, hay antecedentes de prensa, hay actuaciones judiciales, hay resoluciones burocráticas. Son 702 páginas que constituyen el expediente como tal. Pero en especial están las declaraciones esas. Entonces, a ver, una primera incursión y dejamos para abondar otro día. ¿Qué decías? Primero que para los que quieran leerlas, son menos de 702 porque hay varias espacios en blanco. Ahí está. Hay varias que están en blanco. Serán 300 o 400. Yo también incluso decía, estoy bajando una versión que está corrupta porque me parecían hojas en blanco. Y si no voy por la 80 y ya voy por la mitad. ¿Cómo es esto? Sí, claro, tal cual. A mí me parece que una cosa que yo planteé el miércoles pasado, que en la página 66 lo confirma, yo decía la vez pasada, esta declaración, indudablemente, Agabazzo sabe, ¿no? Recordarás que lo comentaba, sabe que va a ser público. Sí. ¿No? Y justamente él dice... Lo dice expresamente. Dice, no lo dije a la justicia, lo que voy a decir ahora, pero soy consciente de que lo que digo acá va a terminar en mano de la justicia. Página 66. O sea, a partir de ese comentario tenemos que mirar todo. Porque si alguien... El grado de secreto, de reserva o algo que podía tener la información, hay que restringirlo porque es evidente que el que está hablando, está hablando para nosotros. Indirectamente, él cuando está hablando, lo está hablando a nosotros. Al conjunto de lectores y oyentes que van a tomar contacto con esa información. Es un primer dato. Por lo tanto, hay que relativizar en términos de verdad lo que se diga. ¿No? Y eso me parece muy importante porque mucha gente piensa, incluso empiezan después a ver los comentarios, que cada frase que se dice ahí es una verdad. ¿No? Y eso es lo peor que puede pasar porque empieza a manejarse información sobre detenidos, sobre negociaciones, sobre conversaciones, que empieza a decir, bueno, porque este detenido dijo tal cosa y me dio tal dinero y hizo tal llamada que empieza a quedar todo en parte del juego novelesco que hace para favorecer un objetivo determinado que es el que el agabazo se definirá, define para cada situación. Primero dato. Entonces, primer dato, él no es un informe secreto que tomemos contacto con algo, sino que es algo que el que lo habla sabe que va a ser leído y dos, no todo lo que dice ahí exactamente es verdad. Lo que no quiere decir que no sean insumos importantes como para trabajar sobre ello. Yo agrego otro dato y es que ese interrogatorio, el primero, es de abril de 2018. Digo, por la pregunta de si el tribunal debió haber suspendido las actuaciones ante la constatación de hechos presumiblemente delictivos, notificados a su superior, etc. Esa actuación es de abril de 2018. Después hubo otro interrogatorio a agabazo presa desde el 2018 de abril. Sí, Manini dio una interpretación de que eso era para distraer al tribunal y no sé qué. Bastante cuestionable la interpretación de Manini, pero fue la que dio. Ahora, creo que lo que va quedando importante y que creo que sería el paso deseable en estos temas es que más que estas declaraciones que finalmente esto de que si se rompe o no se rompe el pacto de silencio, que se haya declaraciones y cosas ciertas y verídicas sobre dónde están los desaparecidos y pueda terminar de encontrarse y que sus familiares tengan la mínima reparación que merecen en ese sentido. Yo creo que lo que surge un poco de lo que leía Emiliano y Romina hoy temprano de las actas, las declaraciones de Silveira, en fin, y demás y la documentación que existió respecto a la realidad del caso Gómez en cuanto a la no responsabilidad en principio del coronel Juan Carlos Gómez viene a explicar a mi juicio la carta que manda Fernández Huidobro en 2012 a la juez que interviene en la causa. Yo creo que el pacto de silencio es mucho más que un pacto entre militares, es mucho más también me explico por qué ahora uno empieza a explicarse por qué Manini afirmó que quienes vestían el uniforme militar le debían un homenaje a Fernández Huidobro. Me empiezo a explicar por qué Mujica dijo esto se va a terminar cuando estemos todos muertos. Yo creo que el pacto de silencio abarca muchísimo más y tengo la sensación empiezo a tener la sensación que ha existido un doble discurso muy cruel durante este tiempo donde por un lado los familiares totalmente con justicia buscando lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho en esa circunstancia fuerza fogoneando esa situación y paralelamente gobernando y conociendo hechos que a mi juicio esta es la punta del iceberg que pone de manifiesto cuál es el criterio que el MLN utilizó en el manejo de las fuerzas armadas que está denunciado incluso por Zabalsa en un reportaje donde dice el Niato era de la idea que había que captar a los milicos para sí. Pero ahora estamos también en otro gran tema lo que pasa con las veñas en el Senado pero eso puede ser para una segunda vuelta. Yo no tengo ninguna duda del pacto no tengo la menor duda del pacto que incluía el MLN en el pacto no tengo ninguna duda ¿por qué no tengo ninguna duda? y bueno porque su forma de tratamiento entre ellos es de camaradas en definitiva de combatientes claro el respeto de un combatiente por el otro no sé qué respeto puedes tener por un combatiente que tortura desaparece secuestra criaturas no digo es decir no sé cómo se maneja ese respeto sinceramente me cuesta entenderlo pero a propósito de las actas ¿pudiste recorrerlas? sí ¿tacaste alguna anotación? pude recorrerlas no todas porque 702 páginas no se recorren en una noche me pasó además lo que le pasó a Edgardo que por ahí encontramos páginas en blanco además toda la primer parte es repetición burocrática de la constitución hasta que uno llega realmente a la carne del asunto tarda muchas hojas me pasó que creo a medias o sea me pasó también tuve un poco la sensación de lo que planteaba Edgardo ves las actas lees lo que dicen uno que ya ha leído otras cosas que ya sabe otros temas y que conoce me parece por eso yo hablaba hoy de te tiro un poquito te muestro ¿no? el pedacito de la oreja de la de la de la de la carta pero esta es la carta de jugar a las cartas ¿no? me parece que todavía que lo que recién están mostrando es alguna cosa como para empezar a dejar tranquilo pero a ver sería tan sencillo como decir bueno miren los desaparecidos están acá están allá y algunos no sabemos dónde están porque los tiramos del avión y no sabemos dónde algunos terminaron en las orillas y otros no es decir a mí me parece que esto de seguir dando vuelta me parece tan perverso tan dañino y tan inhumano que por eso yo decía que compartía lo de Rafael Mandresi del barro y la vergüenza ¿no? Hernán ¿tú? Yo comparto lo que decían Fernando y Teresa recién creo evidentemente hay un pacto que viene desde desde el 70 ¿no? ¿pero te metiste a leer las actas o todavía no juntaste coraje? No, no, no no la voy a leer las actas pero creo que sí hay muchas cosas para leer pero creo que es importante sí hay un tema del pacto mirá lo que le pasó a Tabaré que no las leyó yo no tengo que firmar nada yo no tengo ninguna responsabilidad pero creo que sí creo que lo del pacto está claro creo que el Ministerio de Defensa como que después de que del fallecimiento de Fernando de Huidobro como que quedó medio desnorteado y que por eso es parte de la desinteligencia que hubo Fernando de Huidobro tapaba eficientemente todos los temas y creo que hay que aprovechar la oportunidad yo no creo que se haya roto el pacto de silencio hay fisura pero es chica ojalá sí y creo que lo importante que queda es lo desaparecido yo lo que quiero decir es lo siguiente ya comenté la vez pasada lo que yo pienso con respecto al comportamiento de Fernando de Huidobro en el vínculo y toda una concepción que está vinculada a él y al subsector político con respecto a la Fuerza Armada pero el primer pacto de silencio acá lo hizo el Partido Colorado en el año 84-85 ¿Vos decís 84 en el pacto del clonaval con el Frente Amplio? Producto de ese vínculo y esa relación anterior bueno si me dejas hablar si me dejas hablar lo hizo antes lo hizo antes por ejemplo tuve oportunidad de estar con Sanguinetti en enero del 84 cuando se discutía el apoyo a la Primera Vuelva General del 14 de enero y la visión y el conocimiento que tenía Sanguinetti y el movimiento que conocía con respecto a la Fuerza Armada era un tipo que conocía perfectamente y sabía con quién iba a estar negociando pero no quiero entrar a analizar el pacto clonaval yo diría que no analizamos ninguno de esos pactos porque el tema que estábamos considerando eran las novedades de esta semana ya vamos en más de media hora con este tema digo podemos terminar completamente de acuerdo pero cuando se habla en los 70 en los 60 vamos a hablar de lo que estamos hablando ahora el pacto el primer pacto ya surge a partir del 64 85 y cuando en el 95 96 se hacen las primeras manifestaciones de la marcha del silencio fui a buscar la información el propio Sanguinetti plantea que no hay nada que revisar sobre el tema con los militares lo dice acá textual en búsqueda tengo el copiado la fotocopia entonces para lo que yo digo es en lo que pasó lo que no porque yo basto veces que repetís los mismos argumentos en torno al fenómeno de lo que dijo Fernández Udo lo que dijo Topolanki eso es una son cosas dichas yo también la discrepo yo discrepo con lo que planteaba de Topolanki que ha dicho sobre la fuerza armada y comparto lo que dice Bayardi en esa declaración que levantaste pero entonces hablar reducir el tema del vínculo y el pacto de silencio al periodo de Fernando Buidobro o al comportamiento de ese periodo del frente es un reduccionismo que quiere boicotear la historia que tiene del 85 al 2005 una cantidad de elementos de pactos de silencio que impidieron les voy a pedir que ya hablaron de ese tema lo tiró lo tiró Fernando lo tiró Fernando después habló Teresa y ahora voy a ver vamos a cerrarlo ya está bien a vos te parece que es exactamente la misma situación la de la salida de una dictadura donde todos los mandos a las 24 horas de haber asumido Sanguinetti seguían todos esos cargos vos pretendías que se hiciera lo que el Frente Amplio tampoco hizo en 15 años de gobierno no pretendía que en el 95 o 96 no dijera el gobierno está firme en su determinación de no remover las discusiones año 96 y por qué te pensás que hubo una amnistía y una ley de caducidad 96 no estoy hablando tú por qué pensás que hubo una ley de caducidad te hablan del 96 que fácil a ver que fácil se ve la historia yo creo que nos estamos olvidando de que hubo un voto verde un voto amarillo y que la gente votó una cosa votó otra yo por supuesto estoy todo el mundo tiene claro de qué lado estoy así que no necesito decirlo pero también es cierto que este es un debate que no es de ahora ahora lo que sale a mí yo insisto lo que me pasa por lo menos y lo que yo creo que cuál es cuál es la cosa nueva es que se ha puesto muy en evidencia en realidad las grandes falencias lo cual no quiere decir que eso involucra a todo el frente yo creo que involucra a sectores del frente y arrastra al conjunto del frente este tema ¿por qué? porque bueno porque no ha habido la capacidad por parte del frente de lograr que se supiera por lo menos el destino de los desaparecidos que es lo mínimo que podemos pedir yo ni siquiera estoy pidiendo juicio a la junta o cosas por el estilo como hubo en Argentina pero por lo menos eso eso lo que pareció lo que si no es es lo mínimo como hubo en tu lado Gracias por ver el video.